Estos tiempos nos han puesto a prueba. En Coahuila, seguimos avanzando. Acortamos la distancia que hay entre el trabajo y la sonrisa de quien amas. Para que puedas llegar seguro a casa. En todas las regiones de Coahuila, impulsamos la infraestructura estratégica. Coahuila es y seguirá siendo fuerte. Con la fortaleza y voluntad de todos, fuerte Coahuila es. Coahuila es y seguirá siendo fuerte.